...honda, así que estamos muy contentos. Música nos lleva para un lado o para el otro y ahora estamos con Luis Francisco. Miren, fuerte el aplauso para Luis. Ahí acompárate, Luisito. ¿Estás cómodo ahí? Joya. ¿Estás cómodo ya? Buen día. ¿Cómo andás, Che? Muy bien. Vos es que pensaba recién cuando hablaba con Pau, me dijo que te invitó gentilmente al programa, docente de arte, docente de danza folclórica, con todo lo que implica. ¿Cómo arrancás? Recién le decía a Santi que yo trabajaba acá. En este espacio, cuando todavía era un tiempo cultural. Así que venía a dar folclórica acá. ¿Y? Cambió, ¿no? Un poco. Cambió, me quedé sorprendido. De hecho, no tengo registro de qué parte era esta. Esta era la parte en la que estaban los telones del teatro, la única parte de cemento que había era acá. Nunca llegamos. Bueno, ahora hicimos esto y ahora después en el corte te iba a mostrar lo que sería para hacer teatro ese blanco caído desde el cemento. Así que, bueno... ¿Hace cuánto que estabas? Pero, ¿dabas? ¿Hace cuánto? Y debe hacer como ocho años. Sí, hace ocho años más o menos. ¿Y quién estaban ahí? ¿Quién manejaba los chicos que estaban en nombre? Ahí estaba Paula Artigas. Mirá vos. Y, bueno, y trabajaba con gente con gente grande, gente de la tercera edad. ¿Cómo hacés para llegar al folclore? Ponés ya arrancando a la tercera edad. ¿Cómo lo manejás? Paciencia y amor, me imagino. Fue... Me agarró en una época bastante interesante porque venía rompiendo con varios preconceptos que traía yo de cómo había que bailar folclore. Bien. Y a partir de unas clases con Juan Saavedra, con el bailarín de Los Montes, que nos desestructuró y nos hizo entender un montón de cuestiones que tenían que ver con cómo conectarse con la tierra, que era lo más importante. Entonces yo llegué acá y lo digo cariñosamente, pero los viejos me miraban de reojo porque me decían pero ¿vos sabés que estás trabajando con gente grande? Ah, sí, te tiraban esa onda. Y porque yo por ahí venía y les decía bueno, acá vamos a girar y acá vamos a hacer esto y... y pasaron cosas muy lindas. Fue un ir aprendiendo en conjunto. Hay un dicho ese que dice que cuando uno enseña dos aprenden. Así es. Así que bueno. Así es. Así es. ¿Y pudiste pegar onda o te costó en el proceso ya con la gente grande? ¿Fuiste ir llevándolo? ¿O ya dijiste ven una vuelta y ya está? No, no. Fue... Ellos tenían muy buena predisposición y fue un proceso muy lindo y que se dio rápidamente, digamos. ¿Se dio rápidamente? La verdad que fue una experiencia muy bella. Empezamos con la gente grande y folclore para chicos, ¿qué onda? Otra energía. Es otra energía. No trabajé particularmente dando un taller de folclore sin un taller musical con peques, peques, muy peques. Muy peque. De dos años a... ¿Ahí? Sí. De dos a siete, ocho años. Y uno, con el paso del tiempo después va agarrando todas las estructuras que le vamos metiendo en la cabeza. Cuando uno no tiene estructura, está atento a un montón de cosas. Sí. Y los peques y las peques... Están aprendiendo. Y se dan cuenta enseguida cómo está uno. Sí. Uno tiene que venir... O sea, no puede venir con la energía baja a trabajar con nenes porque se dan cuenta. Se dan cuenta enseguida. Y te comen de una. Sí. Te comen. Totalmente. Te comen. Así que esa es otra experiencia donde uno necesita estar al 100% todo el tiempo y donde uno se da cuenta de la capacidad que tienen para recibir información, para asimilarlo aunque uno no se dé cuenta de lo que está pasando. Estamos acá con Luis Francisco mientras se toma el matecito. Bien. ¿Cómo ves el folclore actual? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo están los argentinos? ¿Estamos bien? ¿Podemos decir que tenemos... Yo soy de los que creen que los artistas argentinos no conquistamos el mundo porque no queremos o porque, mejor dicho, no tenemos las posibilidades y no nos dan las posibilidades también? Le pongo un poco de romanticismo, ¿viste? Pero... ¿En qué nivel estamos? A nivel musical, creo que hay propuestas muy lindas, muy diversas, me parece que hay mucha producción musical, pero hay una cuestión del circuito que... que no va. Es para pocos. Eso me di cuenta cerrando un poquito. Sobre todo, por ahí el que está en el folclore ya lo toma como natural. El que está... El que viene de afuera del palo no naturaliza que siempre ve hace 20 años a los mismos cuatro artistas. Que no está mal que esos cuatro estén. Entiendo lo que dice. El tema es que el acceso para... No hay... Si yo digo ahora rápidamente, no sé, que nombremos cuatro grupos nuevos de folclore que estén al nivel que maneja, no sé, La Sole, Abel... Pará, ponele que ese es del palo del folclore. Yo no soy del palo del folclore. Él lo puede saber porque espero yo que no soy del palo. O sea, conozco a La Sole, conozco al chaqueño... No. 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 O sea, vos ponés eso del palo y tenés más herramientas. Pero yo, es lo que me dice en este caso, vos, Nero... Y de los nuevos que tengan el mismo nivel no hay. Te puedo llegar a tirar, no sé, uno de Luján, Nahuel Lobos, que está alcanzando un nivel alto, que tocó en Cosquín, que está ahí, no sé, el Dueredero. Claro, pero no tienen la masividad. Pero no llegan a lo que es La Sole, o no, no llegan a la masividad. El Pama ya en lo musical, digo, a mí me gustan, de hecho me gusta otro estilo por ahí, pero la masividad que la da una productora atrás poniendo plata en la tele, en la radio... Lo que pasa es que antes se daba lo que ahora no se da que es el apadrinado. Porque uno de los últimos que más lejos llegó, que después cambió de rubro, fue Luciano Pereira o Abel Pintos. Pero estuvieron apadrinados o, no sé, Canto 4, que estuvieron apadrinados por Los Nocheros. Claro. Pero ahora los artistas que vienen ahora se hacen solos. No, no hay un artista que apadrine. Hay mucha producción independiente y, de hecho, artistas de mucha trayectoria como Horacio Banegas que no tienen contrato con productoras o multinacionales, que es producción independiente, tiene un espacio más acotado para mostrar lo que hace. Porque lamentablemente funciona así. ¿Y nos perdemos de cosas con eso, Nero? Sí. Sí, ¿no? Es inevitable. Hoy tenemos la posibilidad de que por ahí en Spotify hay mucho acceso y si a uno le gusta burguetear un poquito, encuentra. Encuentra. Hay cosas muy lindas. Hay mucha composición. Mucha composición. Pero hay algo en el folclore que es la necesidad de escuchar lo clásico. A ver. Yo un poco reniego de eso. A ver, a ver. Me encanta. En general, la gente necesita seguir escuchando Déjame que me vaya, Zamba mi esperanza, El puente carretero. Y cuando uno busca traer composiciones nuevas porque lo atraviesan desde otro lugar, obvio. todo es mucho más difícil. Lo increíble es que eso, no que me pase a mí que soy un 4 de copas, lo increíble es que eso le pase a los propios autores de estos temas, por ejemplo. No sé, Peteco Carabajal hace el espectáculo Riendas Libres con Martín y con Homero que en formato trío con ganas de mostrar otras cosas, tocar otras cosas. Y va. Y va en 40, 45 minutos del espectáculo y ha pasado de que la gente medio como que hasta que Peteco agarra el violín y hace y explota. Y explota. Y uno ve, no sé, ve a los Carabajal en Coquín presentando temas nuevos. Sí, como que va, pero son los Carabajal, como que ya tienen ganado el derecho de hasta que tocan déjame que me vaya y explota. O sea, pensaba, ¿no? Es un clásico, los clásicos son clásicos. No hay espacio entonces para lo constructivo, para lo nuevo, nunca de alguna manera. O esas generaciones van a tener que... Yo creo que en los grandes escenarios no, no hay espacio. Sí hay espacio en lugares donde... Yo creo que la cuestión cultural es una cuestión de lenguaje. Si nosotros aprendemos de chiquitos a hablar en español, solo sabemos hablar en español y no conocemos otro idioma, cuando nos pongan una peli en inglés no vamos a entender nada y nos va a parecer horrible porque no vamos a entender nada de lo que pasa. Entonces, las construcciones culturales son construcciones de lenguaje. La fiesta del chamamé se toca un montón de música con un montón de arreglos de alto nivel si se quiere y la gente sabe que esa es la forma de escucharlo, que eso es lo que tienen que escuchar y suben un montón de agrupaciones. Obviamente ocurre que si tocan kilómetro 11 explota todo. Pero hay otro espacio. Hay otro espacio y no se negocia. En la fiesta nacional de chamamé se toca música al literario. Ah, sí. No se negocia. No se negocia. Y entonces hay un lenguaje ahí. El lenguaje del festival es, bueno, hay que todo allá arriba y cuando eso se rompe tiene que haber algo más atrás. Tiene que haber o mística del que está tocando o, no sé, o corporativismo con, ah, es de nuestro pueblo entonces le vamos a hacer el aguante. Total. Pero es una cuestión de lenguaje. Entonces hay que romper ese lenguaje. Luis, cuando vinieron muchos artistas acá del Palo del Folclore le preguntaba por Cosquín. ¿No? Y lo primero que me hacían una cara como diciendo rara y lo que implica y lo que se transformó. Insisto, uno que no es del Palo pero me encanta el Folclore y aprendí a ver, a escuchar mucho más Folclore desde que conozco a Romy, a Santi, a su madre, a Mossi Peñas que se han hecho acá. Me parece maravilloso. Lo que se genera es genial. Quiero tu punto de vista y tu opinión con Cosquín. Yo no participé nunca. Sí era el sueño de todos los que hacemos música folclórica. hasta que te arrimás un poquito aunque sea. Y ahí ya la primera vez que fui que fui a ver nomás veía colas de cuadras y cuadras en las peñas de los músicos con no sé un teclado del 5 octava al hombro con pidiendo un lugar para tocar dos temas en una peña a las 4 de la mañana. Me jodés. Sí. Y en peñas en las cuales uno una peña quiere salir a bailar chacarera no tengo ganas de ir a escuchar digo en esto que pasa culturalmente no tengo ganas de ir a escuchar tus dos temas nuevos tengo ganas de escuchar dos chacareras para ir a zapatear. Entonces era uno veía todo ese sacrificio de los músicos esperando al rayo del sol para que te den por favor que te cambien los horarios que te digan si tocas hola tocas antes de Santi y a las 2 y Santi toca 2 y cuarto y que a las 2 te digan vos sabés que no vas a ir 4 y media no entonces esas cosas ya te agota y te la baja y te angustia y esto de que siempre están los mismos en escena hay una cuestión de de peso de producción y entre productores estamos hablando que se pelea Sony con ah si no que se pelea Pepito de Chaco contra Jorge Santiago de Valtero picante es muy difícil es muy difícil eso agota de alguna manera también lo que se produce para el nuevo folclore porque siempre me da la sensación ponele yo me pongo como ejemplo en Loser del Palo que creo me entero de esto porque pregunto digamos pero hay un grupo que fue Lucas el Luna Inti Luna Inti y nos contaba también todo lo que implica después hicieron el Precoz King que onda eso y el Precoz King los certámenes por ahí lo que tiene de bueno el Precoz King es que te da la posibilidad de llegar al escenario mayor o sea ganando esta etapa de después ir a competir al escenario mayor entonces pisar esa plaza mística es una cuestión interesante ¿te interesa todavía si tenés que decir Luis hay posibilidades ¿te interesa o ya hay camino que desarrollaste te dio cuenta que eso ya está? no sé no sé si es una meta si aparece ahí como una opción podría ser pero no como una meta que cuando uno fija un objetivo así tan claro a veces se pierde lo que va pasando al costado bueno voy por acá hasta esa puerta y capaz que acá se te abrieron 200 puertas pero como vos estás pensando en esa puerta perdiste opciones sí obviamente da visibilidad da un montón de cuestiones estar parado ahí pero si te toca a las 5 de la mañana y la transmisión de la tele terminó a las 2 la visibilidad es para 10.000 personas que están ahí que raramente se acuerden de vos raramente ¿no? ¿cómo está la camaradería dentro del folclore? ¿hay amistad? ¿no hay amistad? se habla del rock se habla del heavy acá por ejemplo nosotros tenemos un género que se llama la columna heavy donde hablamos con los distintos del palo del heavy y ellos son súper el heavy es familia es familia pero es familia literal fue un encuentro de motoqueros con ellos siempre venían de mar del plata te saludan no hay pasas en el folclore ya me dijiste todo es difícil es difícil sí nosotros nos nos hemos sorprendido alguna vez hace mucho por la impronta de la banda de pies de barro que por ahí hemos compartido fecha con grupos de rock y bueno está me encanta con el pie de barro me encanta acá ponemos los equipos y listo y es como que todo se comparte sin mucho está claro que compartimos está claro ya sí y por ahí en el folclore es más es más difícil de hecho charlábamos el otro día con con unos amigos unas amigas músicas que que pasa un poco con el cantante en general no hablo de de los cantantes digo pero el músico argentino no tiene esta cuestión de grupal que si por ejemplo pasa con el uruguayo el uruguayo que tiene esto de los tablados de que la murga de compartir de solidaridad sí es raro ver eso acá eh hablo de una cuestión general claro claro después compartimos fecha con un montón de personas pasan cosas maravillosas eh pero no es lo común no es lo común no es lo común ¿por qué? ¿qué pensás? siendo digamos un género donde es arte donde hay personas sensibles creativas tienen una mirada distinta ni mejor ni peor de la vida pero en ese momento hay un cortocircuito no sé no sé qué es eh quiero aclarar que también pasa mucho en el palo del teatro de los actores eh o sea no es que todo lindo eh creo que que tiene que ver con una cuestión eh del sistema o de egos también ni hablar pero hay una cuestión del sistema uno escucha hablar a muchas personas que en los fines de los setenta plena dictadura lograban unir al que escribía con el que hacía escultura se escondían en algún lado se juntaban a tomar un vino había una búsqueda había una búsqueda había una búsqueda yo creo que pasan dos cosas una es que me parece que yo tengo treinta y seis años yo creo que somos de una generación hija del miedo mira entonces como bueno todo con cuidado ¿no? todo con cuidado todo con cuidado todo con cuidado y los noventa estamos hablando ¿no? estamos noventa sí y eso de todo con cuidado y y hoy una cuestión un bombardeo del individualismo ya no de la generación digo a nivel sistema y todo es si si vos querés vos podés pero todo vos todo vos todo vos o sea de última es culpa tuya para mí ese es un discurso un poco peligroso si vos lo querés lo vas a poder lograr entonces después yo digo bueno yo te dije que si vos querías se ve que no quisiste tanto no es que te faltan posibilidades que te faltan derechos no quisiste tanto entonces me parece que hay una cuestión ahí del individualismo que que ha hecho que que cada uno se vaya como encapsulando una vez más y de tiempos y así todo veo grupos y escucho grupos así nuevos como que son de primera o sea con toda esa dificultad es que lo que le falta es visibilidad o sea crees que va a haber un quiebre va a cambiar crees que las redes ayudaron un poco por ejemplo yo veo ahora que se produce contenido propio los artistas independientes ponen un mango y dicen bueno tienen más visibilidad de una que otra manera cambió la forma también si yo creo que tiene esta esta posibilidad de no sé nosotros los integrantes de pies de barro de los cinco cuatro nunca habíamos grabado un disco propio me jodés entonces tener esta posibilidad y que eso quede registrado y que quede eternamente eso eso es increíble eso queda ahí para siempre ya está no es ya que venís del palo del teatro digo no es que Moliere necesitó de que alguien de que tuviera la imprenta para que alguien ponga guita para poder imprimir los textos para que eso llegue no es que no llegue acá esto está ahí ya está eso es fantástico después hay una banda que hacemos música infantil que se llama Les Limones Les Limones si en la que estamos y también nos dio la posibilidad de grabar un disco y decir bueno esto es lo que hacemos y poder mandarlo a a diferentes lugares y eso nos abrió puertas eso nos abrió puertas por ahí en otro momento con el disco físico era más difícil también estaba eso de que uno se podía parar con el disco en la puerta de no sé la radio no sé la 7.50 y decir che bueno cuando sale no sé Víctor Hugo le doy el disco de lo que hacemos porque ahora le deben llover 654.000 millones de propuestas olvidate porque todos tenemos la posibilidad así que es un ahí hay como que poner en la balanza y ver cuál es el equilibrio que da todo esto por lo pronto nos da la posibilidad de acceder ¿por qué pies de barro? cuando me me dijeron me parecía alucinante pie de barro tiene power me da más banda más banda de rock me da cuando yo pie de barro hay una esencia hay algo eléctrico ahí la banda tenía otro nombre nos llamábamos Indigo Indigo sí y cuando quisimos registrar el nombre había 200 millones de registros desde una marca de jeans hasta una banda de folclore con lo de jeans no se joda amigo te llega al toque el mail ¿sabes cómo te llega el mail al toque? entonces empezamos a buscar a buscar mates de por medio y escribíamos y buscábamos un nombre otro nombre nos sentábamos ya llegó un momento que no no encontrábamos nada y cada vez que encontrábamos uno bueno pará vamos a hacer al revés elegimos tener nombre nos gustó listo entremos a la página del INPI a ver si está registrado de antemano oh este está registrado otro oh este está registrado y en el medio del debate y de ya empezar a charlar de otra cosa surgió esta cuestión de los pies de barro como una frase pará pará ¿qué dijiste? fue como ah pie de barro y ahí empezamos a ver porque nos resonó a todos está bueno me encanta y la vuelta de tuerca de todo el significado se la terminó de dar Corbata el cantante de lo que era carajo me jodés ¿en serio? ¿Corbata? cuando fuimos a que loco fuimos a grabar a Romaphonic no Corbata fuimos a grabar a Romaphonic una productora de Capital que te ofrecía el servicio de grabar en mi perdón en la que está cerca de Chacarita por la croce Romaphonic era lo que era la casa de Fito Pá es decir Covid lo que era el estudio mirá vos ahí grabaron en Devoto ahí grabaron esto que son ahí de fondo es de esa grabación y el estudio viene en lugar alucinante increíble y bueno el combo era ir a grabar que yo y una entrevista y la entrevista la hacía Terry que era el guitarrista de carajo se sentía mal no sé qué chico va a venir Corbata nosotros sí claro Corbata músico que estuvo en Animal claro con ay como se llama bueno Carrizo qué banda con Andrés Jiménez con Andrés Jiménez entonces bueno nosotros hacemos proclores pero todo venimos venimos del palo del rock o lo que no venimos nos encanta igual claro y Corbata nos hizo una entrevista real profunda y esto dice yo pensé que era pies de barro dice cuando cuando lo escuché dice primero pensé que es flojito el barro así tiró esa sí y dice y después me puse a pensar que el barro vos lo podés moldear dice también podés dejarlo y que se seque y que se vuelva una cuestión dura compacta dice así que después de escucharnos él nos cuenta que dice ahí entendí ahí entendí todo porque ahí veía una búsqueda ahí una cosa de que por momentos hay composiciones que que aflojan y de golpe se vuelven más duras o más tensas desde lo que decimos o desde la forma en la que interpretamos así que vino como se fue dando de a poquito y el el nombre terminó cobrando sentido y cerrando su sentido a lo largo del tiempo qué importante cuando va teniendo el peso el nombre como que va tomando identidad de hecho nosotros nos sentimos más identificados ahora con este nombre que con el anterior se siente más identificado porque hay una construcción detrás hay una construcción porque también implica esto de de lo literal de bueno hay que meterse en el barro no tenemos problema bien bien son cinco sí cómo se llevan quiero que preguntarte cómo se llevan como siempre nosotros acá en la farfara la gran mayoría son artistas profesionales y queremos desmitificar un poco de que por su artista la construcción siempre está todo bien eso es una mentira es una pareja totalmente hay diferencias artísticas en la construcción bueno estos somos cinco así que mamita y cómo la llevan es un matrimonio de cinco tienen sus días hay etapas viste que la banda hay etapas en que las cosas se la guardan hay etapas donde uno evoluciona o se siente que tiene que poner su idea imponerla y otros quieren buscarle la vuelta en el sentido de la construcción todo todo se discute con sus pros y sus contras obvio entonces por ahí yo soy el arreglador general de la banda pero che bueno traje estos arreglos y sobre eso laburamos y che esto no no va no nos parece ¿te das cuenta que no va cuando está la otra propuesta? o por ejemplo vos sabés que como arreglador esa idea que vos tenés con una construcción va a ser materia pero del otro lado todavía no lo están encontrando si pasa pasan las dos cosas pasa que uno tiene que salir a defender con todo lo que quiera si y además en esta construcción de lo que uno lleva es lo que tiene acá y uno y acá un poquito también y uno y uno espera que esto eh todo el mundo entienda lo que está pasando en mi cerebro ¿no? sé que va a sonar así y después hacemos no pero no era lo que yo tenía no era lo que yo tenía en la cabeza vamos a darle una oportunidad claro es como el técnico que pone al 8 que dice este 8 la rompe claro y no tira un centro como la gente olvidate pero yo yo sé que este 8 claro ¿la bancás ahí y defendés? por momento sí por momento sí y a veces no se des totalmente sí hemos construido mucho en este tiempo hemos crecido mucho ¿cuánto tiempo llevan ya juntos? con este bajista que fue la última incorporación dos años nos agarró la pandemia en el medio dos años son dos años pero la banda tiene con Pablo Suárez que es el baterista Fede Gómez que es el cantante y yo siete años ocho cumplimos y con Fede nosotros venimos de otro proyecto anterior desde 2010 de dos proyectos y también fue un momento bueno ya está hicimos este proyecto en conjunto un dúo vocal y una banda después una banda que éramos siete y todo era remar y bueno ya está listo no hagamos manada juntos y tuvimos un año sin hacer nada y fue como que nos volvimos a buscar ¿tienen dentro del grupo el que siempre lleva el romántico el indisciplinado el que es disciplinado y los tiene cagando a todos porque dice bueno tenés que llegar tarde al ensayo siempre y tienen en ese grupo el que cuida a ese líder por decir una manera que lleva cierto orden ¿cómo están los roles? sí, sí, pasa me interesa porque mucha gente insisto desde lo artístico es una construcción y un trabajo la gente cree que los artistas se juntan hola ¿qué tal? pipipi sale no, no es así no, pasa, pasa están todos esos roles no voy a poner nombres no importa pero están claros está el que el que nos baja de un hondazo está el que pero esto baja como que todo es menos problema está el que yo no hice nada siempre hay un negro porque es buenísimo y después pasa que que fuimos aprendiendo con el tiempo el otro el que va como abrazando ese se va cambiando qué bueno eso está bueno qué bueno porque siempre comúnmente es uno que abraza o dos que abrazan a todos claro eso se bueno y es parte del compartir obvio conocer si es de ah bueno ahora que yo sé que vos estás más o menos bueno listo yo sé que si hoy contestaste mal es por todo esto entonces yo no me voy a sumar a eso bien 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 y no digo yo digo cada uno de nosotros ir entendiendo esas cosas la mirada la cara es clave eso si es más clave incluso juntarse a tomar mate que juntarse a ensayar estoy de acuerdo como una charla puede solucionar el proyecto hasta el fin che estamos acá hablando con con un grosso del folclore con Luis Francisco Míguez pasamos ya por varios temas cuando llega el momento de tocar en vivo se sigue pasando esa sensación de decir que carajo hago acá antes de salir de escena ese bichito que tenés te sigue pasando si yo creo que si no me el día que no me pase no me subo más es lo que decimos ya está para qué lo voy a hacer si no tengo eso hay una cuestión ahí de que uno cree que que tiene cosas para contar y para compartir entonces si tenemos eso y tenemos la posibilidad de hacerlo para tres personas para la familia o para sí 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 porque hay una cuestión ahí de una necesidad de contar la necesidad de contar la necesidad de contar eh te pasó algo en vivo que si la puta madre en vivo tocando en vivo viste que uno tiene en vivo pero una que si la puta me pasó esta en vivo eh sí nos han pasado muchas cosas una que fue una cuestión netamente técnica no humana pero que fue un garrón eh estábamos planeando toda una grabación en vivo para sacar un DVD y yo y la consola se taró los primeros cinco temas del show un show que laburamos ocho meses para presentarlo no así que está todas las las cámaras a cinco cámaras un laburo todo guionado todo y los primeros cinco temas están sin grabar me estás jodiendo así que chau DVD esa fue como para quiero preguntarte esa te enterás en el momento que la consola no anda no no después el sonido funcionaba funcionaba funcionó fue el el programa de grabación ay la cara del que manejaba el sonido me imagino como lo quisieron porque te pregunto esto porque muchas veces pasa de que ese problema por ahí los músicos se enteran y les cambia les cambia el mambo en el vivo totalmente era un truco del productor que no le tiene que decir nada en el vivo claro esa fue porque aparte habíamos laburado un montón ya te digo ocho meses habíamos planeado toda una producción con pantalla led con una flaca colgada una tela todo era como cinco cámaras pusieron amigos cinco cámaras ya cuando me tiraste cinco cámaras todo 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 ahí está el recuerdo che quería agradecerte porque la verdad que bueno disfrutamos de la charla muy ameno ya sabes que tenés las puertas abiertas de la farfara cuando quieran tocar me parece alucinante el concepto que tenés del arte de la música y ojalá luego que se haya más posibilidades para que se vean nuevos artistas me parece que ese es el punto ¿no? bueno la verdad que yo cuando Pau me me avisó digo ¿qué viene a hablar? viene a hablar de mí la cosa pero hablamos de todo hablamos de todo así que agradezco la invitación me pone muy contento volver a este espacio y ver que que sigue funcionando como una casa de arte y eso me pone muy contento así que un millón de gracias por la invitación señoras y señores Luis Francisco Míguez estuvo acá el aplauso para él la mañana de las mariposas nos vamos a un corte nos sacamos una foto acá con el maestro por la mañana de las mariposas